El presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la educación y en particular por la universidad. Juan Vicente Herrera, que ha inaugurado en Burgos el curso académico de las universidades de la comunidad, ha apelado a la responsabilidad de todos para llegar a acuerdos que permitan afrontar los principales retos educativos. En este sentido, Herrera ha destacado el acuerdo que a finales de julio se alcanzó entre las universidades de la comunidad y el Ejecutivo Autonómico. Una vez más, rectores de las públicas, rectores de las privadas, agradezco el sentido de responsabilidad de todos los que se implicaron en la firma de aquel pacto. Que es verdad que no resuelve todos los problemas existentes, pero que sí supone un paso adelante importantísima, siendo, como ha recordado el rector de Burgos, el primer pacto expreso a nivel nacional sobre oferta de titulaciones universitarias, con el objetivo de contar con un mapa de titulaciones completo, más eficiente y más competitivo. Lo que hemos acordado, en definitiva, es un nuevo modelo de trabajo en el que se favorecen las decisiones de conjunto sobre las unilaterales, en el que el objetivo de calidad en todos los estudios y campus se completa con la aspiración de que algunos de ellos, por lo menos, sean de referencia nacional e internacional, por razones de eficacia en el uso de los recursos públicos, pero sobre todo de supervivencia del sistema en un mundo global. El presidente de la Junta también ha destacado otros acuerdos políticos logrados en Castilla y León. Ha puesto como ejemplo el pacto que está permitiendo avanzar hacia un modelo de libros de texto gratuitos en la educación escolar. También ha recordado los suscritos en el marco del diálogo social en áreas tan vinculadas al empleo como la formación profesional.